¡Aquí no habrá docencia! ¡Aquí no habrá docencia! ¡Aquí no habrá docencia! La vocatoria es que ya es el barrio de Vista Nueva, está cansado, cumpliendo casi 30 años de fundado y no tenemos ni acera, ni contene, ni una cancha, no hay nada. Tenemos un club, porque con la comunidad trabajando por ese club es que no lo hemos tenido. Pero estamos haciendo un llamado a las autoridades, sea la gobernadora, sea el síndico que se ha ayudado a nosotros también, los diputados, los regidores y todo el mundo, que de hoy adelante no va a haber docencia en Vista Nueva, ni en Manhattan, ni en Vitevalle completo. Por el motivo, que los niños siempre andan con los pies tapados en una funda para poder llegar al recinto colar. Entonces de ahora para adelante, el 28 no va a haber docencia, mientras no hagan una respuesta. ¿El nombre es tuyo? Francisco Polanco, Presidenta de la Junta de Vista Nueva. Esta tierra se fue invadida en el 94, los finales, porque nosotros compramos aquí en febrero del 95. Y desde ese tiempo para acá no se ha visto mejora en cuanto a las calles se refiere. Y hay una dificultad grande, sí, cuando aquí llueve, como ustedes pueden ver, como se pone en la carretera. Entonces eso da pena y vergüenza que un barrio a 8 minutos, a 10 minutos del ayuntamiento esté en esta condición, en este tiempo. Así es que me uno a lo dicho de la Junta de Vecinos, como la pastora del barrio que soy, uniéndonos por esa misma causa. Queremos que se nos arregle la calle. ¿El nombre es suyo? Mati Vida Martínez. Pero tengamos la esperanza de este gobierno que fuimos nosotros cuando subimos, de que nos arregle en la calle porque nosotros no somos burros, para andar en los bancos. Oye, tengamos esperanza de este gobierno que algún día tiene que salir y darle vergüenza de que la gente tenga que andar, como los burros, a media carnilla de loros. Eso le digo que tengamos esperanza de este gobierno. Aunque nosotros... ¿El nombre es suyo, mi doña? Para lo que le hicimos, se lo haga él. Porque por eso votamos, nosotros nos subimos. Porque queríamos que él se iba a pulgar por la calle, para que nosotros no vivíamos como los burros. ¿Cómo es el nombre es suyo, mi doña? Es usted de a Muñoz favorito. Se ha ayudado, si se ha ayudado. ¡S acabado! ¡Buen provecho! Gracias.